El motivo es reiniciar los trabajos de remediación y estabilizado de los terraplenes. Desde hoy quedará cerrado el camino del cuadrado hasta que se concluyan las obras que fueron recomendadas por los estudios de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Tecnológica que proponen estabilizar la montaña con micropilotes y con un viaducto que sortee el tramo que tiene más desmoronamientos. Allí se va a continuar con los micropilotes que se venían realizando desde comienzos de este año. También el año pasado se habían colocado aviones de protección para los derrumbes y hay un sector que no se había hecho y allí se tomó la decisión de construir un paredón de hormigón el que se va a construir ahora de aproximadamente 70 metros de largo y también una obra nueva que se va a hacer en el sector en una de las curvas que mayores dificultades ha tenido. Allí se tomó la decisión final de construir un viaducto. ¿Qué presupuesto tienen previsto para esto? El presupuesto que está previsto para el tramo que iniciamos ahora es de aproximadamente 80 millones de pesos y también le hemos pedido a las dos facultades que están trabajando que avancen en lo que termina siendo el resto de unos 2.500 metros más. La FAD en ese lugar tiene aproximadamente unos 3.000 metros de extensión para hacer algunas tareas de remediación que van a ser mucho menos de costo porque sin duda ahí el tema de los micropilotes donde ya se realizaron se vio durante este verano de que dio un muy buen resultado porque no se movió más el terraplema. ¿La obra que en definitiva debería haberse elegido en su momento para evitar cortar la montaña y tener estos desplazamientos que ahora exigen estas obras? Siempre estas obras, como cualquier obra, tienen distintas decisiones técnicas de aquellos que la proyectan. Los proyectistas originales pensaron que con un terraplén estabilizado podía ser suficiente. Indudablemente un viaducto le da mucho más seguridad a lo que termina siendo la carpeta de rodamiento porque termina siendo un puente.